Recetas de rollos de pollo con tocineta y jamón. En este punto, seguramente sabrás que la base de este platillo es prácticamente la misma. La diferencia radica en la manera de cocinarlo a ingredientes, y de agregar nuevas combinaciones, en este caso, el aguacate y su incidencia en el colesterol. Ingredientes 1 cucharada de sal, 15 gramos 1 aguacate entero, 400 gramos 2 ramas de orégano seco, 6 gramos 1 y 1 medio tazas de tocineta, 150 gramos 1 cucharada de pimienta negra, 15 gramos 5 piezas de pechuga de pollo, 500 gramos 4 tazas de queso mozarella sin rallar, 400 gramos Preparación Lo primero que debes hacer es colocar las pechugas de pollo en una tablilla de madera y comenzar a condimentar con sal, pimienta y las ramas de orégano. Luego, procede a extender sobre láminas de papel de aluminio y, de a poco, introduce el queso mozarella, el aguacate y las tiras de tocineta. Cumplido el paso anterior, es tiempo de ir enrollando los rollos de pollo con tocineta, aguacate y queso y lo llevas al horno por 35 minutos a 160 C. Pasado el tiempo de cocción, estará listo para servir. Importante, si deseas acompañar, puedes hacerlo con arroz blanco, puré de patatas o ensalada de huevo cocido. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.